Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados en el kilómetro 14 de la carretera que conduce hacia Quesaltepeque. Fiscalía y laboratorio de la PNC trabajaban en el lugar, buscando pistas que los ayude a encontrar a los culpables. Ahorita solamente los cuerpos, aparentemente con disparos de armas de fuego, solamente eso tenemos ahorita. Según las autoridades, se cree que los sujetos fueron asesinados en otro lugar para después ser llevados a la orilla de la carretera. A la escena también se hicieron presentes varias personas que buscan a tres familiares que desaparecieron el pasado sábado. Me dijo, ¿crees que nos da permiso de ir a bailar un rato? Vaya, pues váyanse, le dije yo. Y cuando llegaron a la casa, se bajaron de un taxi, de allí del taxi los agarraron por unos pandilleros, ellos llegaron hasta la casa. Otra vez el pueblo salvadoreño vuelve a sufrir otra pérdida irreparable porque el gobierno no está haciendo nada con la gente. Porque mire, nosotros estamos perdiendo familia tras familia. Y nosotros somos personas trabajadoras, personas que no sabemos defender, trabajamos honradamente para nuestros hijos. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Ellos desaparecen, matan a la gente y viven todo. Hasta el cierre de esta nota se desconoce la identidad de los fallecidos. Con imágenes de Juana Reaga, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.